¿Qué es la seguridad de los ciudadanos? Las condiciones también de los guardias civiles a cargo de la nuestra seguridad. Puesto que además asegurar y mantener la seguridad de instituciones y ciudadanos es la mayor garantía y una política que tenemos claro tanto en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Administraciones Públicas y nosotros mismos que es la libertad.